Vamos a empezar hablando sobre la relación precisamente con esto de la exposición al frío. O sea, por lo que tú acabas de mencionar, en realidad, la adaptación al entorno que hacemos los humanos, por ejemplo, llevando ropa sin ir más lejos o sin exponernos al frío, viviendo con calefacción, etc., está contribuyendo al ambiente obesogénico, en realidad, porque hemos visto que la grasa parda contribuye a un mayor gasto energético y que el frío, digamos que hace que tenga más grasa parda. Entonces, ¿qué recomendaciones a nivel de hábitos a una persona podrías darle para activar o estimular el crecimiento de la grasa parda? O explícanos tú cómo se llama esto. Lo que estás planteando es una de las preguntas que casi todos los científicos han estado trabajando durante todos estos años. Es decir, ostras, que a lo mejor lo que tenemos que hacer es bajar la calefacción de las casas. Entonces, eso no sabemos a día de hoy. No te puedo dar una recomendación porque no sabemos cuál es el impacto que tiene. Entonces, nosotros sabemos que si tú te expones el frío, la activas. Está más activa. Pero también sabemos que el incremento en gasto energético es muy bajo. Entonces, ¿cuál es la función evolutiva de la grasa parda? A lo mejor, una de las cosas de la hipótesis que se están lanzando, nosotros tenemos el tiroides, como el tiroides de grande. El tiroides es enano. Y tiene una función metabólica hormonal muy grande. Entonces, se está empezando a lanzar la hipótesis de que quizás la grasa parda tiene una función parecida al tiroides, ¿vale? En la cual regula el metabolismo a través de una serie de producción de hormonas endógenas. Que son las llamadas... O sea, en inglés la grasa parda es bronfag o bronadipostisio, que es B-A-T. Le están llamando batoquina. Entonces, se sabe que la grasa parda produce una serie de batoquinas específicas que podrían regular el metabolismo. Ahora, si como recomendaciones yo diría, o al menos yo me aplico en mi día a día, y no, pero no hay evidencia fuerte que me lo apoye, pues intentar a lo mejor no estar muy abrigado. Y si está un poquito más... Pasa un poquito más de fresco, no pasa nada. Sé que es donde estás tú en Sevilla, pues prácticamente imposible. Pero, por ejemplo, aquí en Holanda, que es donde yo vivo, pues sí estás un poco más expuesto a eso. Puedes hacer algo por estar más expuesto. Pero ahora, también cuando se han hecho estudios epidemiológicos grandes, se ve que, por ejemplo, la gente que vive en países nórdicos, tú dirías, pues sí, que viven en países nórdicos, están expuestos a más fríos. Aunque en las casas están más y mejor aisladas que en las casas de España. Pero se ve ahí que no estén más protegidos ante enfermedades cardiovasculares. Es que el problema que hay también es que entran ya otros factores que son casi más determinantes, como es la nutrición o la actividad física. Si tú no haces ejercicio, no te mueves y comes mal, por mucho que te ponga el frío, poco tienes que hacer. Claro, al final me gusta que haya ese mensaje porque hay gente que dice, bueno, pues no me gusta hacer ejercicio, no me gusta cuidar la alimentación, pero siempre puedo darme una ducha de agua fría. Te la puedes dar, te vas a hacer que te sientas mejor, vas a activar los receptores, que tú tenemos un poco atado con el Nobel que ha andado de este año. Vas a sentirte todo mejor, pero a nivel de implicación directa en la salud no está demostrado. Se sabe que se puede activar la grasa parda, que puede liberar, pero es que no sabemos lo que hace. Claro. Y, por ejemplo, en este sentido, tú has hablado hasta ahora de ambientes más fríos en general, o sea, vivir en un país o en otro, o poner la calefacción más alta o más baja, o no ponerla. Pero, ¿es lo mismo eso que protocolos de, por ejemplo, ahora está muy de moda el tema de darse baños de agua fría, como acabo de mencionar, o el método Wim Hof, ¿eso tiene algún sentido hacerlo? Wim Hof es un holandés que vive en Maastricht, que está aquí al sur de Holanda, y está en los primeros estudios que hay de grasa parda, es él el que lo han estudiado. O sea, Maastricht, la Universidad de Maastricht, escogieron a esta persona y lo metieron en un pet-tag, y vieron cuánta grasa parda tiene, y tiene una barbaridad, porque está puesto al frío. Entonces, ese método Wim Hof, porque es otra vez la misma pregunta, es decir, si tú haces eso, si va a tener una implicación de que tú vas a activarla, se sabe, probablemente lo mismo, puede que sea beneficioso, pero es que no sabemos qué está haciendo. Es muy difícil, porque sabemos que puede estar liberando batoquina, sabemos que puede estar consumiendo energía, sabemos que puede tener funciones endocrinas, sabemos que puede estar haciendo millones de cosas, pero no sabemos en sí qué es lo que hace. Entonces, si te pone el frío va a tener otra serie de beneficios, pero es más allá de lo que sería la grasa parda, creo. Claro. Entonces, esto que ahora está de moda, tomar duchas de agua fría es beneficioso. Y a priori se está hipotetizando que es por la grasa parda, porque se activa. Y también porque activa siempre, porque esto es lo que se llama en el inglés, cuando tú te expones el frío, tú tienes el non-sibering thermogenesis, que es la capacidad, el calor que genera sin tiritona, y luego tienes el sibering thermogenesis, que es la termogénesis por tiritona. Entonces, siempre se ha pensado que el non-sibering thermogenesis está especialmente producido por la grasa parda en el humano. Pero se ha detectado ya que hay músculos esqueléticos que son capaces de generar calor sin llegar a tiritar. Entonces, esa contribución que antes hablaba del NST versus el ST del sibering thermogenesis no está tan clara de diferencia. Entonces, ducha de agua fría va a tener beneficios, pero porque activa la grasa parda, porque activa la termogenesis del músculo, porque activa la percepción del frío, porque etcétera, 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 en su conjunto tenemos una respuesta positiva. Vale. Y por preguntarte un poco ya ahí al puntillo, has comentado los ensayos, digamos, los estudios que se han hecho en Wim Hof. ¿Qué diferencia hay con respecto a un humano normal a nivel de grasa parda? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos menos? Estamos nosotros menos expuestos al frío. ¿Cuánta menos? ¿Cuánta menos es la pregunta? El porcentaje ahora mismo no me lo sé de memoria, pero a lo mejor si ese hombre podría tener 300, nosotros tendríamos 200. O sea, puede tener un tercio, un tercio más, dependiendo también con quién compares. Si comparas con un obeso va a tener tres veces más, porque prácticamente los obesos tienen cero o muy poca. Entonces, va a tener más en proporción. Si lo comparamos con una persona media del mismo peso, que es más o menos el mismo hábito de vida y que no está expuesto al frío, tiene más, pero no es que sea una barbaridad. Tiene bastante más, pero el número exacto no te lo podría decir a mí. Bueno, lo que has dicho es más o menos un 50% más, que tampoco es poquito, pero hay que relativizarlo, porque habría que ver, por ejemplo, tú has comentado al principio del podcast, estoy centrándome ahora mismo en gasto energético, ¿vale? Y has comentado como que en torno a 200 gramos es lo que puede tener una persona. Esos 200 gramos, ¿cuánto pueden suponer en el gasto energético total de una persona? Para relativizar las cosas. En la actividad, el frío, esos 200 gramos, en torno a un 2-3% del incremento de gasto energético en frío. O sea, no va a suponer ninguna diferencia, es como comer vegetales o no comer. Gasto energético, no. Gasto energético en respuesta al frío, lo que nos está diciendo la evidencia por ahora en humanos. Bueno, en ratones, una barbaridad. O sea, en ratones, una barbaridad, que ahí es donde viene el problema. Tú en ratones coges, le quitas la grasa parda, los pones al frío y se mueren de frío. Literalmente, se mueren. No tienen capacidad suficiente para generar calor, para mantener la temperatura del core estable. Un humano, tú le quitas la grasa parda, los pones al frío, no hemos hecho estudios hasta llevarlo a ese extremo, pero los estudios que hay es que, bueno, pues tampoco hay tanta diferencia. O sea, pueden tolerar el frío igual que una persona que tiene mucha grasa parda. Porque tenemos otros tejidos termogénicos que compensan. Entonces, en términos de gasto energético, se ha pensado siempre que iba a suponer, iba a ser el cambio, iba a ser la solución. Y la verdad que a día de hoy, no. Entonces, el campo se ha venido un poco abajo, pero no quiere decir que no sea interesante. Es decir, es muy interesante. Simplemente que volvemos a no saber nada. No podemos determinar que en 10 años de investigación sepamos lo que hace un tejido, en este caso. Cuando en verdad no tenemos ni idea. De hecho, hay un estudio que salió este año pasado, que lo publicaron en Nature, que es una auténtica locura, donde hicieron biopsias de grasa parda de humanos. Y ahí hicieron una técnica que consiste en determinar la composición genética, por así decirlo, de cada adipocito. O sea, se llama el Single RNA Sequency. Se llama secuenciar a nivel de ARN todos los adipocitos 1 a 1. Ahí descubrieron que la grasa parda de humanos está compuesta por una serie de diferentes tipos de adipocitos, más de los que nos podemos imaginar. Es como si le estén haciendo un poco el similar al sistema inmune a día de hoy. El sistema inmune está compuesto por un montón de tejidos de diferentes tipos de células. Lo mismo pasa con el tejido adiposo, pardo humano. Está compuesto por diferentes tipos de tejidos, de adipocitos. Ahora están viendo que dentro de esa familia de adipocitos, hay una serie de adipocitos internos que inhiben la activación de otros. Mientras que hay otros que sí promueven la activación de esa grasa parda. Entonces, ahora la hipótesis es, bueno, pues quizás lo que tenemos que hacer son terapias súper dirigidas, súper targeted a esos adipocitos que están inhibiendo o están perjudicando que los otros adipocitos buenos proliferen. Entonces, estamos llegando a un nivel de complejidad gracias a las técnicas que no es una línea de A-B. Es un mundo súper complejo en lo que es un adipocito. Entonces, se está llegando a un nivel muy bonito para poder determinar qué es. Entonces, si nos centramos en el gasto energético, a día de hoy, con las técnicas que tenemos y con lo que estamos viendo, la grasa parda en el humano no contribuye de forma significativa a un aumento del gasto energético. Vamos, que al final el mensaje va a ser parecido al que me parece que vamos a dar con la microbiota, si no da tiempo a hablar de la microbiota, que es probablemente que se está dando mucho bongo a la grasa parda o a la microbiota en este caso, ahora lo veremos, y al final no se sabe tanto como para afirmar que más grasa parda te va a suponer un cambio sustancial en tu salud.